Hace poco salió un reportaje en contra mía de un periodista supuestamente muy profesional, premiado, Tim Golden, que fue periodista del New York Times, con la falsedad de que nos dieron dinero para la campaña del 2006 los del grupo Sinaloa, narcotraficantes de Sinaloa. Bueno, ya respondimos, nunca presentaron pruebas, además muy tramposos, sin ética, porque el titular se cubren, ¿no? Queriendo engañar, pone el titular con signos de interrogación. Pues lo que digo es que el periódico este, New York Times, no deja de ser un pasquín, porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que entregaron dinero a mis hijos, y que le daban, creo que hasta las 5 de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara. ¿Hay algún otro comentario que el presidente, usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Saludos. Ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje.